Bueno, muchísimas gracias por venir hoy a esta inauguración. Es un día importante para nosotros. Estamos en el camino de la celebración del Bicentenario de Goya, como todo el mundo sabe, y vamos a continuar repitiendo para nosotros una seña de identidad de este Bicentenario que se celebrará en el 2028. Es que es un itinerario, no un punto de llegada, y vamos a hacer que pasen cosas continuamente. Que pasen cosas en todo Aragón. Y hoy nos reunimos aquí en el archivo histórico de Huesca, por cierto, un archivo ejemplar del que nos sentimos muy orgullosos todos los aragoneses, que tuvo antes del verano una noticia muy importante, que quiero recordar, que fue el depósito del legado de Joaquín Costa. Bueno, agradecer muchísimo el trabajo a Juanjo Generelo, su director, y que hoy nos acoge para albergar una exposición muy significativa de reproducciones de grabados de Goya. Quizás el Goya más íntimo, el que mejor nos permite explicar lo más significativo del pensamiento de Goya. Esa ruptura entre su mundo ideal y su mundo real, la decepción, la forma en que los aragoneses y las aragonesas expresamos la decepción, nos hace distintos. Nadie mejor que Goya explica eso. Y eso es lo que hace a Goya un mito en la historia del arte. Venir a disfrutar de esta muestra permite comprender muy bien esa forma de expresión. Muchas gracias. Para la Fundación Goya en Aragón es un placer venir aquí a Huesca con Goya, Fantasía y Razón, Los Caprichos. Esta exposición es la primera de cuatro exposiciones que vamos a tener en la ciudad de Huesca a lo largo de estos años, hasta que se cumpla el bicentenario de Goya en el año 2028. Y por lo tanto vamos a traer todas las series de grabados de Francisco de Goya gracias a estos facsímiles de Fundación CAI. En una ciudad que además cuenta con una serie completa, con los toros de burdeos, con cuatro primeras ediciones en el Museo de Huesca. Por lo tanto, esta exposición viene a completar el universo goyesco en todo su esplendor en esta ciudad. 80 ejemplares, una serie completa, Los Caprichos, en los que Goya realiza una sátira, una crítica a la sociedad de su época. Y trata temas que son fundamentales y que a él le preocupaban. Por ejemplo, critica los matrimonios de conveniencia, habla sobre la prostitución, uno de los grandes problemas ya desde entonces. La ignorancia, la importancia de la educación, el sistema educativo de la época, el abuso de la autoridad, especialmente sobre la nobleza y el clero. En fin, temas que no podemos olvidar que fueron fundamentales para este genio universal nacido en el siglo XVIII y que hoy en día, en el siglo XXI, siguen siendo vigentes y de plena actualidad. Por lo tanto, es una ocasión perfecta para que todos los ostenses y, por supuesto, todos los aragoneses y las personas que se acerquen a la ciudad de Huesca puedan descubrir y experimentar y ver de primera mano todas estas obras, este fantástico universo de nuestro genio aragonés. Y gracias a todas estas obras, a estos facsimiles de Fundación Caja Inmaculada que nos los ha prestado para esta ocasión. Pues probablemente yo diría que un 50-50, Goya era ilustrado y por lo tanto era una de las preocupaciones, todos estos temas que hablábamos, era una de las preocupaciones de los ilustrados, pero Goya se acerca a esas preocupaciones desde su universo, desde un punto de vista íntimo, personal, donde él plasma todos estos sentimientos, estas emociones, estas sensaciones en su obra de manera, de forma genial. Y en muchas de estas obras podemos ver no solo una interpretación, sino dos, incluso tres. Yo animo a todos los visitantes a que se acerquen a cada uno de estos grabados, que los observen con detenimiento, que extraigan su propia interpretación y que luego se acerquen a las cartelas de cada uno de ellos, donde hemos puesto un QR que accede directamente al catálogo de la Fundación Goya en Aragón, que incluye una ficha catalográfica muy, muy detallada, con todas las interpretaciones posibles, y ahí es donde nuestro visitante va a poder disfrutar y va a poder ver con detenimiento todo lo que Goya tenía que decirnos. Para Fundación Caja Inmaculada es un auténtico placer volver a encontrarnos otra vez con el gobierno de Aragón, con la Fundación Goya en Aragón, y dar publicidad a nuestro fondo de nuestra colección artística. Ya la estuvimos en Teruel y ahora traemos la obra de Goya a todos los orcenses y también a todos los aragoneses. Fundación CAI es la heredera de la antigua Caja de Oro de la Inmaculada y entre esa herencia que nos encontramos, nos encontramos con la colección artística. Dentro de la colección artística tenemos una colección de las primeras ediciones de las cuatro colecciones de grabados que están en depósito en el gobierno de Aragón. Lo que hoy podéis ver, lo que podemos mostrar, son los facsímiles de esa colección de los caprichos. Por añadir una cuestión que no se ha dicho, es que ahí también hemos intentado que la exposición se acerque también a los jóvenes. Hay dos obras en realidad aumentada que a través del móvil se puede realizar una realidad inmersiva. Y nada, simplemente agradecer al Archivo Histórico, a Juanjo como organizador y también a toda la Dirección General y también a la Fundación Goya, la colaboración que nos permite sacar nuestro patrimonio a lo que es la ciudad de Huesca. Gracias. 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 Gracias.